¡Bienvenidos juntos! ¡Vamos, muchachos! ¡Bienvenidos todos juntos! ¡Hola, Chile! Matinal, ¿qué tal, compañía? ¿Cómo están, queridas amigas? Bienvenidas. Comenzamos nuestro programa con buenas noticias porque tenemos una nueva integrante. ¡Señoras y señores! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenida, Renata! ¡Está súper gigante! ¡Queréis que te entre con nosotros! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Mira! ¡Que le había pedido al director que no me hiciera parar! ¡Y aquí estamos! ¡Y aquí estamos! Hoy quiero agradecer la bienvenida a mis compañeros que estaban... Cada uno dio su opinión para que me contrataran en este programa. De hecho, gracias a ustedes estoy acá. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Sí? ¿Qué dijo Salfate? ¡No! ¡Bueno! Y Vicky Walsh vuelve hoy día al programa. ¡Ey! ¡Bienvenida! Y le damos la bienvenida. Y comenzamos de inmediato con un tema que de seguro usted más de alguna vez no ha pensado. El sueño de la casa propia. Todos hemos soñado y hemos aspirado a poder lograr ese sueño. Pero nuestro compañero Eduardo de la Iglesia hace poquito no hizo realidad. Les abrí la puerta de mi casa y los quiero invitar a que la conozcan. ¡Ay! ¡Qué buena! Hola, ¿cómo están? Estoy feliz de que mi equipo me haya venido a saludar a la casa. Hoy día se las voy a mostrar. Espero poder mostrarles todos los rincones permitidos. Bienvenidos. Todo mi equipo de la Chile y ustedes en sus casas a mi casa. La casa de Leo. ¡Venga! Este rincón es bien especial porque es como el rincón que toda familia tiene. O sea, aquí se reúne la familia, aquí pasa todo. Cuando recién nos casamos arrendamos departamentos, arrendamos dos departamentos y al final incluso nos fuimos a ir con nuestros suegros, con mis suegros, justamente para poder lograr la casita, que es el fruto de la pega, de la pame, de mi pega también. Y queríamos esto, tranquilidad, silencio, barrio, vida de barrio, como cuando uno jugaba con los amigos en la calle, jugaba a la pichanga, ven un auto y pará ahí. Yo me acuerdo que le había mandado unas fotos al equipo cuando recién llegué. Todo esto era pura tierra, 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 te entregan la casa y tierra con un desnivel gigante y tuvimos que plantar, hacer el pasto, hacer los jardines, elegir los arbolitos, poner estos muros de contención. Aquí estoy con mis grandes orgullos. Este faro tiene una historia. Si ustedes se fijan, este farol es un farol de fierro fundido. Yo lo encontré tirado en un rincón de la casa de mi papá, desarmado completo. Y rastreando y rastreando y rastreando llegué a Independencia y en Independencia hay una persona que se llama de apellido Jankovic y ella es una artesana del aluminio del fierro. La mamá me decía ¿qué es esta cuestión? ¿Para qué quería ir? ¿Quién es este fierro? Tranquila, tranquila. Y tenemos nuestro rinconcito iluminado y ahí después le van de la luz para que vean que queda bonito y todo. Esta es la pieza de los niños y aquí duerme el Santi que va a cumplir dos años en octubre. El Edu que tiene cuatro años recién cumplidos y la verdad es que tenemos otra pieza más pero como queremos que sean hermanos que se quieran, que conversen, que tengan una relación bien hermanable, los hacemos dormir juntos. Aquí se encierran, dejan el desorden, como avisé que ustedes venían al parecer está todo ordenadito y aquí está como para que vea a la suegra que está todo soplado, está ordenado. Entra ahí a pata a pelar y esta cuestión es un campo minado, o sea, no, que así pedazo, no. Hoy día veo que está ordenadito porque venían ustedes. Y además como les decía hoy día tengo visitas, todos los martes mi suegro viene y siempre toca el legumbre. ¿Cómo está? El mejor suegro de Chile. A lo mejor es mucho decir eso. Hola, guatón. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué andas ahí haciendo? ¿Se te quedó un auto en la plaza? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? ¿Nada? ¿Quieres subir esa? Anda a saludar el tata que llegó. ¿Viste? Está inmueble de casa. ¿Y usted quién es? La señora de la casa. La señora de la casa. ¿Cómo se llama usted? Pamela. ¿Y por qué tan buena, moza? Qué tonto. No sé. ¿Cómo tonto? No sé. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. Sería una mujer feliz. Sí. Entonces, para niños chicos ha sido súper cómodo. Como que ellos tienen harto de amigos. Nosotros tenemos harto de amigos. Así que ha sido como... Llevamos pocos meses, pero ha sido súper rico estar acá. ¿Estás nerviosa? Un poco. Está muy bonita. Ustedes saben que a mí me encanta la parrilla. Y hoy día, aprovechando que vinieron para la casa, les voy a regalar una entradita para que se luzcan en la casa. Tratar de mantener limpio el ambiente. Me olvidé el papel de diario. Yo no hago asado con papel de diario. Me compré esto. Esto es un partidor eléctrico. Entonces, sobre el partidor tiran el carbón. 15 minutos va a estar listo para tirar la carne. Volvídense. Ahora, a prepararse. Ya, chiquillos, como les decía, 15 o 20 minutos y el fuego está más o menos listo. Estamos más o menos listos. El último lo que sale. Entonces, cuando se pregunten ¿por qué tu diario está más gordito? Está como subiendo besos. La entraña a lo útil para que la disfruten. ¿Te lo puedo? Tengo. Prueba sin mío. ¿Tengo más? ¿De dónde vengo? ¿Te pregunto? Y como yo creo que la vida es tratar de concretar los sueños que uno se pone con la familia, con tu mujer, con tus hijos, también tiene que ver con ir cumpliendo algunas metas. Les prometí que esto lo íbamos a iluminar y esto es lo que tenemos a esta hora de la noche ya. Gracias por venir, gracias por permitirnos entrar a su casa todos los días. Un beso grande y si les ha abierto la puerta de mi casa es de mi casa porque tengo un respeto gigante por todo el público que nos ve todos los días. Así que un beso grande y gracias por venir. Chao. Yo te llevo y si te montas yo te llevo bailando. Evo, muchas, muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a tu casa sobre todo porque hemos sido testigos de lo difícil que ha sido llegar a la casa propia de todas las etapas, de cómo te la entregaron, de todo el cariño y el amor que le has puesto tú y la PAME para lograr la casa que tienen hoy en día y lo que no ha sido nada fácil. Ayer, ayer cuando fue una gran nota saqué la cuenta, nosotros este año vamos a cumplir seis años casados, seis años matrimonios y durante todos esos seis años nos dedicamos a juntar plata para comprar la casa y la verdad es que la nota está súper alegre y estamos súper orgullosos de lo que hemos podido construir pero el camino es muy duro. Han sacrificado muchas cosas para poder obtener por ejemplo el pie y llegar a la casa propia. O sea, conseguir el pie nos costó años, años de años, en un momento en que estuvimos a punto de meternos y yo me quedé sin pega, tuvimos que posponer todo, tuvimos que achicarnos, tuvimos que irnos a ir con los suegros, fue una etapa súper dura, súper difícil. Cuando volví a trabajar, cuando me vine a la red, el banco no me quiso dar el crédito, me tuve que cambiar de banco, tuve que golpear puertas, tuve que pedir. Me acuerdo que fuiste a muchos bancos pidiendo una oportunidad diciendo oye, ¿sabéis qué? Vengo a buscar un crédito para mi casa propia porque tú ya tenías elegida la casa, el problema es que no tenías cómo financiarla. Claro, yo la compré con un sistema que es bien, no sé si novedoso, pero para mí era novedoso, tú reservas tu casa con un poquito de plata y la casa te la entregan dos años después y en esos dos años te tienes que juntar el pie y conseguirte tu crédito. ¿Y el pie cuánto es? Y el pie es del 10% de la casa. Mínimo. O sea, depende de lo que tengas. Claro, depende de lo que tengas, depende de la casa que tengas el 10%. Pero mínimo el 10%. O sea, hoy día los bancos que te están prestando como en alguna época el 100%, 90, 80, cada vez más complicado poder lograr el sueño de la casa. Entonces, cuando yo estuve, llegaba a mi banco 10 años y el banco me dice no, tú no podías, estuve volviendo a la pega, tú estuviste sin pega, tú no eres sujeto de crédito, perdón, pero si la casa me la van a entregar, yo tengo todo más o menos ordenado. Y tú trabajas en la tele, no, está difícil. Y tú trabajas en la tele. Y ahí hay un punto, y hay un punto, pero fuera del riesgo. Ahí hay un punto, porque dicen, tú eres actor, tú eres actor de profesión, trabajas en la tele y trabajas en la radio. Y yo le digo, ¿qué te pasa con la radio? Ubícate. ¿Sabís qué más? Tú, hazte tu banco. Y me pagaron mis cosas y me fui. Y me consiguió otro banco. Buscando papel, para pedir, para tener la unidad. Y ¿sabés qué? Ahí justo aparece como que aparece la buena gente que te recomienda bien, que te consigue algo, que te ayuda y nos salió el crédito. Si no, ya se hubiese tenido que echar todo para atrás y seguiríamos arrendándonos en alguna parte. ¿Y qué pasa el día, yo me acuerdo que hablamos ese día por teléfono, que fuiste a recibir la casa? Ah, no lo voy a creer. ¿Qué pasa contigo y la PAME al ver que esas paredes son tuyas? Existían, existían, que eran real, que habíamos logrado finalmente nuestra meta. Es pura emoción, es pura alegría. O sea, te sacrificáis tanto para esto. Imagínate lo que es vivir, irte a vivir con tu suegro, que yo me saco el sombrero, les tengo un montón de cariño, pero yo tenía a la PAME y tenía a los dos niños. Tenía Santiago de meses y ellos no residieron en su departamento. ¿Y qué es cierto lo que tú dices? O sea, es difícil. ¿Qué es cierto lo que tú dices? Porque hay muchos chilenos que hoy día viven con su suegro, viven de allegados, porque tienen que juntar ese colchoncito para poder acceder a un crédito. Entonces, claro, ese momento cuando te entregan la llave y cuando entran así como familia, ¿cómo lo recordáis? Yo me acuerdo que fuimos a una primera visita donde nos muestran la casa, pero eso fue como muy rápido y fue todo un trámite. Pero después cuando te pasan las llaves de la casa y la persona se va, tú te quedas ahí. Te quedas contenta. Te quedas en tu casa, cerra la puerta, todo vacío. Esto es mío. Y decís, esta es nuestra casa. Hagamos una sábado. La recorrimos. Vamos a comprar el sábado. La recorrimos, miramos y vimos que había estaba todo lleno de tierra afuera, que era como, no era la casa piloto, pero la casa piloto es súper linda. Y después tú llegabas y tu casa es pura tierra. Pero ahí comienza otra etapa que uno muchas veces no tiene contemplada cuando se compra la casa. Es, ok, te entregan las paredes, más hay que decorarla, arreglarla, hacer el jardín, hacer el quincho. Mira, yo siempre le dije, Neira, quincho sí o sí. La parrilla tiene que ir. Yo soy súper bueno para la sábado, me encanta. ¿No cómo? A mí me encanta el hueveo con mis amigos. Eso es, con mis amigos, con la familia, me encanta. Entonces, ¿cómo le vamos a tener parrilla? Yo creo que todos, hoy día, hoy por hoy, todos como que decimos ya, todo bien la casa, pero vamos por el quincho. Vamos por el quincho. O la parrillita, alguna cosita. Me acuerdo que lo dibujé, lo dibujé, y le dije, aquí quiero la parrilla a carbón, aquí quiero la parrilla a gas, porque desmontamos la parrilla que tenemos en el departamento y la empotramos en el quincho. Y después le dije, y aquí en esta cuestión, en colina hace un calor horrible, horrible en verano, o sea, 35 grados, sin problema, por favor, hagamos una piscinita. No, me dijo los niños, no, ni una posibilidad. Te juro que ponemos una reja de este volado, me da lo mismo, pero fácil. Es verdad que la reja es más cara que la piscina, la reja es más cara y la reja está como electrificada. Oye, pero la cara de los niños cuando llegaron a la casa, ¿cómo fue? El Edu, el Edu transmite todos los días de su casa. Papá, me encanta mi casa, papá, ¿cuándo nos va a bañar en la piscina? Hagame un asado. Ayer cuando aprendimos la parrilla porque fue el equipo, estaba ahí dando vueltas, escuchaban la nota, entonces le cambió la vida a los niños. ¿Y el más chico entendía que esta era la casa de ustedes? El más chico, no, porque el más chico va a cumplir dos años ahora en octubre. Es muy chico, pero ¿sabes qué? Les cambió el carácter. A mí, por ejemplo, me pasó que yo me cambié de departamento a casa y la Julie cambió completamente. Como que floreció, como que algo les pasa a los niños cuando cambian de departamento a casa como por el patio, por el contacto con la tierra. O sea, de verdad yo tenía un balcón que era dos cuadraditos y la verdad es que cuando ya tenía un patio más o menos chiquitito, pero es patio, es tierra, es árbol, como que los niños le ponen la puerta. Sí, es necesario. Hay un escenario de mascota. Yo cuando mi hija me dice, mamá quiere un perro, yo voy a un departamento y le compro un perrito pero de peluche, entonces ahora me dijo, mamá, yo quiero un gato. Pero un gato, de verdad, de verdad. Bueno, ahí ya. Cuando yo vi la nota y vi tu farol, al principio pensé que no iba a estar encendido porque hay una cosa que es lo más eterno que es lo provisorio. Cuando yo voy a poner esto acá pero en dos puntos no lo instalas, nunca más lo instalas. Eso es un aplauso porque al ponerle el alargue, el eléctrico. Ese fue el desafío de mi señora. Que me dijo, este fierro es paqué, tranquilo, lo voy a dejar soplado y va a funcionar. Y va a funcionar. Es una historia de verdad, de sacrificio, de unión, de amor y queremos compartirlo también con ustedes, con nuestros amigos tuiteros que dicen lo siguiente porque tenemos un Twitter. Vamos a ver porque Caro nos dice, nosotros empezamos con cajas en lugar de muebles pero éramos tan felices con nuestro de esto que era nuestro espacio. Yo estoy de acuerdo con Caro, nosotros con mi marido cuando nos casamos nos metimos al tiro en un departamento porque se dio una oportunidad de un cuñado, una serie de cosas pero no calculamos. Entonces nos casamos los dos periodistas empezando el sueldo de los dos se iba en el dividendo y los gastos comunes. Ah, claro. Y ahí estábamos y no teníamos como calefeccionar, no teníamos muebles, mucho menos cortinas que son más caras que no sé quién y una cosa entonces nosotros abriamos el perdón pero si usted lo puede hacer hágalo, yo todavía lo hago. Abríamos la puerta del departamento para que entrara el calor de los dos comunes. No, sí. Sí, pues. Tenés que estar en la abierta harto rato igual de estar ahí porque si no alguien puede entrar. ¿Y el pasillo está más caliente de tu casa? Sí, pues. Se lo abrí y echa el calorcito y después como que cerra y temprar un poquito la casa. Nosotros cuando nos compramos el departamento que es antiguo había que remodelarlo entonces nos compramos la parrilla estas parrillas grandes que vienen con la cocinita con el fuego al lado como para hacer un disco. Entonces no teníamos cocina porque la estaban remodelando cambio total de cocina y cocinábamos en la parrilla y lavamos los platos en el lavadero. Tuvimos así como tres meses y cuando nos entregan la cocina nos dio una pena porque era esa cosa de todos los días juntarse en la terraza a cocinar desde tallarines con la ollita y después esta cocina nueva y pequeña ¡Oh! Ya que vamos a ir como los hippies pues. Mira, tenemos un mensaje en Twitter de 14 de la mañana. Ana Karenina dice es mágico ese momento uno de los mejores momentos de nuestra vida ¿Viste a ver las fotos? ¡Claro! 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 Cuando te entregan tu casa en lugar de que te sacrificaste y trabajaste tanto la alegría es... Pero hay una cosa hay una cosa que por ejemplo que hay mucha gente que todos hemos soñado con llegar a ese momento te entregan tu casa y ahí es cuando empiezan a fallar las cosas ¡Uy! Porque uno no tiene presupuestado ¡Que Califón! Desgraciado Si son casas usadas que el Califón que no sé qué las casas nuevas ¿Tan bien? También porque no dice ya casas nuevas no fallan nada ¡Olvíate! Bueno, la inmobiliaria ya sabemos cómo se tiene tratado el bolsillo y lo hacen desde Entonces, oye como increíble porque a ti esto tiene que haber pasado que tenís mucho por ejemplo cañería rota Hace dos semanas se reventó una cañería de la calefacción Y tu casa es nueva Y hubo que romper pisos romper paredes Y esas cosas pasan y es súper normal Esas cosas no tienen como una garantía Está súper cubierto Pero por ejemplo yo me acuerdo que estuve año y año y año juntando plata privándonos de muchas cosas Nosotros, por ejemplo no hemos viajado no hemos hecho grandes viajes a otros continentes o sea, hemos hecho cositas tranquilas para poder para este objetivo Y la verdad es que así que valga la pena Es que por eso tu historia de alguna manera lo que hace es motivar a varias personas que pueden no tener todavía su casa propia, su departamento propio y que están trabajando día a día por ese sueño Si se puede lograr efectivamente Lo lograste con una historia de sacrificios de privilegio no cambiando el auto en muchos años Uno tiene que también ordenarse Yo por el sueño de la casa propia no cambio el auto ¿Hace cuánto tiempo? Yo de que te conozco con el mismo auto No, seis años por lo menos ando con el mismo auto y me da lo mismo porque mi interés y mi desafío es la casa no el auto Mi prioridad es esa Pero Julita hay veces que uno se construye una casa con arquitectos constructores Entonces en un principio en las reuniones de mesa te dicen sí, todo ok así va a ser la cosa A mí me pasó una vez que yo le dije yo tengo tanta plata y no tengo ni un peso más Ok, ni un problema Vamos, metamos y cuando traen el plano era la mitad de lo que yo le había pedido ¿Cómo? Le digo, ¿cómo? Pues si yo quería cuatro piezas No, pero es que con el presupuesto te alcanza para las dos nomás Y me dijo pero después con el tiempo le vamos agregando otra pieza No, pues compadre si a mí no me sirven dos piezas Y yo ya me había metido con él o sea, tuve que pagarle lo que le había acordado por la... No, entonces hay que tener cuidado de repente porque no es lo que uno cree que va a terminar pagando Siempre es más ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de como que somos menos aparentadores los chilenos y todo? Cuando nosotros decidimos comprar la casa ya dijimos ya, estamos más o menos listos A mí siempre me gustan los autos Siempre tuve autos ricos Autos rápidos más o menos modernos Yo soy súper tuerca Yo dije esta cuestión es una tontera es un lujo necesario es como si yo fuera un cirujano en esta cuestión no me corresponde Eso es como te sobra Vendí esa cuestión y me compré mi auto que es súper sencillo No, pero bueno ¡Ay! El super normal auto Es un buen auto ¡Exquisito! Tan sencillo creo yo que una de estas yo conozco unos gallos que limpian vidrio ahí en Colón con Vespucio y paro en el auto y me miran y dicen jefe, ¿qué le pasó? Está cagado Y tú dijiste no, es el sueño de la casa propia Estamos ahorrando ¿Usted ve este auto? El resto de este auto era la piscina Ahí está la piscina Tenemos un tweet que queremos compartir con usted que dice lo siguiente Adriana Felicidades ¿Dónde compro? El partión eléctrico Está buenísimo Yo también quiero uno Oye, sí, me encantó Yo también quiero el dato El partión eléctrico es una recomendación de mi amigo Carlos Sánchez que es también otro campeón de la parrilla Esta cuestión es una resistencia que se enchufa tú lo ponés abajo de carbón y prendes el carbón ¿Es seguro? Es súper seguro Es súper seguro Dura un montón en vez del secador de pelo La botella La cera El papel con aceite Chao De verdad que no entiendo ¿Qué es lo que hace? ¿Enciende el fuego? No, es una resistencia que se calienta Igual que una estufa perfecto ¿Cachai? Entonces tú lo enchufas te prendes el carbón lo sacas y lo colgáis en un lugar lejos de los niños porque eso sale hirviendo de la parrilla Eso cuesta 10, 11 lucas Ah, barato ¿Cuánto se demora prender el carbón? 15 minutos ¿Y en qué tipo de tiendas los comprais? En las tiendas de la casa en cualquier tienda gran tienda después de los 15 minutos en el ISO o en el home center ¿Cómo se llama? Es un partidor eléctrico hay de varias marcas Maestro, ratazo Es que estaba viendo tú vives en condominio entonces un poco como que tus hijos van a poder tener la posibilidad de tener eso de la vida de barrio que se ha perdido tanto de amigo del vecino de salir a andar en bicicleta de jugar a las bolitas Los amigos del pasaje que hoy día a mí me da nostalgia que nuestros hijos nuestros niños como que no tengan esa vivencia que al final son los lindos recuerdos El edificio se da algunas veces El edificio antes se daba sí Oye, ya llegaron un amiguito tu hijo Tío, préstame el partidor dice mi papá Oye, tenemos un chat del condominio donde te piden de todo o sea, yo he pedido mesa, he pedido silla he pedido señora no, no he pedido todo Pero eso es ahora en un comienzo no más el comienzo después ya se empezó el taladro el taladro el taladro ¿Pero te devuelven el taladro? ¿Y no siempre te devuelven las cosas? No, pero yo también vi a un condominio porque tú como a mí me salvan yo soy pero nefasta con el tema siempre se me acaba la leche el confort cosas básicas Usted va a tomar azúcar Te juro que así día por medio voy donde las vecinas y tengo cuatro vecinas entonces yo primero una leche por favor papel confort por favor azúcar por favor entonces ya me tienen catalogada como la que nunca tiene nada Me debe tener un chat paralelo Acaba de establecer algo yo creo que todo lo que somos donde yo vivo en el condominio tiene que ver por la tremenda disposición a través del chat cada vez que hay un problema con los vecinos o sea no falta el jodido y no siempre pasa la verdad es que no siempre pasa y muchas veces tenéis como el vecino mala onda que todos se llevan bien menos uno que es la manzana podrida que es jode que termina dividiendo a todos o por ejemplo que tiene una banda de rock y le gusta tocar a las 8 de la mañana y nos pañe con el resto Mira, el tema el tema de los vecinos es súper importante y nosotros yo me he preocupado de cultivarlo he invitado a mis vecinos a parrillar en la casa ni un problema que importante eso conocerse nos conocemos fíjate que pasó una vez que había una señora sola el marido estaba en Antofagasta y ella sintió ruido en la noche y en el chat del condominio puso hay ruido en mi casa ¿sabes qué? en dos minutos habían siete vecinos en la casa de ella quédate bien quédate tranquila no pasa nada ya revisamos le avisaron al marido que está en Antofagasta no hay ni un problema está tranquila entonces esa cuestión y después el patas negra salió así después salió un pelota y después salió un pelota y después salió así Eduardo ando exopeando ando exopeando pero el problema es cuando muérete el viejo y no exapo hace algún tiempo vimos un caso de dos vecinos que terminaron con un vecino atacando a la otra con un cuchillo ¿se acuerdan? eso ya es como el extremo mismo pero es un caso real los manguerazos yo me acuerdo que a mí me tocaba una nota de vecinos que se llevaban mal y la denuncia de una de las familias era que claro salían y los manguereaban desde el otro lado o la pésima la vieja la vieja que no te vuelve la pelota el mayor problema tiene que ver con los estacionamientos me he fijado y de esto se solucionó una vez que se hizo una comunidad y entre todos dijimos mira no hay ningún problema estamos en un lugar seguro no pasa nada acá adentro entonces simplemente avisen porque alguna vez decías el abuelito está de cumpleaños y tú llegabas con el auto y habían 18 autos estos estacionamientos y por el lado y tendrías que llegar afuera y sabés que no hay problema se avisa y nos acomodamos y yo me quedo un poco más allá y después me meto pero a mí lo que me pasó a mí me pasó que le debe pasar a mucha gente el tema de las mascotas porque hay mucha gente cuando yo vivía en mi antigua casa que sacaban a pasear a su perro porque claro para que no haga sus necesidades en la misma casa pero no encuentran nada mejor que haga siempre en el jardín de la vecina y a mí me pasaba eso entonces cada vez que iba yo llegaba a mi casa y así la sorpresa que tenía ese water le gustaba le gustaba ese como caldito quería cagar en la casa de la vecina oye no es que espérate y sabés que ya yo pucha ya la primera vez claro lo recogí tú la segunda también ya pero la tercera yo le fui a decirle le dije oye sabés que mira lo pasa de que tu perro ah no pero yo no anda recogiendo me dijo la caca no sé entonces le dije bueno entonces la tengo que recoger yo dije súper simple entonces cada vez que el perro salía y hacía su necesidad en mi casa yo lo agarraba y se lo ponía en la reja porque en primera instancia hice como uno lo tiene que hacer pero si no te pescan entonces se la ponía en el timbre y no tenía nada que decirme y yo le decía o es tu casa o es la mía y después ya aprendió pero te doy cuenta que el tema de las mascotas como que uno nunca quiere que sea en tu casa sino que es la del vecino o sea porque hay cero sentido común en carepalo oye Eduardo y con respecto a hacerse amigo de los vecinos yo me acuerdo una vez vivía yo en el cajón del Maipo y vivíamos en un cerrito tres casas y yo era la última casa de abajo entonces nos hicimos amigos de la otra casa obvio pero ya era una cosa de todos los días porque yo estaba cocinando un pulmai me acuerdo un día en la cocina y de repente de la ventana de la cocina hola vecina rico dolor ay que estamos cocinando y yo nada puré con huevos ay Diego ay unos choritos oye pero desagradable entonces ya tenía que cerrar la ventana y hacíamos un carrete con alguien y no nos convivábamos vecina para qué invita entonces claro no pues allá separemos agua pero a mí me tocaba sabéis que siempre muy buenos vecinos como buenos como para invitar al happy hour oiga chiquillo hoy día el happy hour en mi casa y de repente la juli se me arrancaba en el departamento y yo iba a tocar el timbre y ahí estaba la cabra chiquita y después ya happy hour happy hour con don Jorge que era profesor mayor nos invitaba a su happy hour nos atendía con uno no pero como muy buena onda yo tengo una amiga que esto era cuando éramos más joven entonces carreteábamos harto en su departamento porque vivía sola más joven hablando más jaón una niña y la cosa es que esta amiga siempre hacía carrete en su casa pero lo hacía viernes o sábado y tenía una vecina que le cargaba esta cuestión y la vecina era como media amiga del conserje entonces de repente estábamos todos en el carrete pum sacaba la luz te cortaban la luz y le cortaban la luz o te la castigaban una hora y yo he cortado la luz como una hora que era una constitución que he cortado la luz tenés la dirección sí yo lo he hecho 10 con 24 Maritza nos dice odio a mi vecina de arriba de su vida personal entera y no conoce las pantuflas Maritza lo que pasa es que el piso flotante es terrible a mí me pasa ahora que volví a vivir en comunidad yo vivía en casa y en casa uno se acostumbra a que los ruedas vienen de al lado pero no de arriba y de abajo y el piso flotante es traigo el taco lo tiene como así y los cabros chicos corren así yo de verdad estoy segura que vivo abajo de un sábado y un bolso pasan corriendo ¿por lo rápido que es? ¿sabes lo que me pasó? ¿qué pasa? que siento lo que tú decís del piso flotante pero me ha pasado cuando me vi un departamento que finalmente escucháis todo yo por ejemplo me desvelaba en la noche y sentía cuando el vecino de arriba iba al baño entonces levantaba la tapa la tapa perdón y escuchaba ahí el ploch no la cadena el cerrito el silencio yo ya lo tenía localizado en qué hora del día así porque era siempre como a las 6 de la mañana ya le toca yo decía ya se va a demorar unos dos minutos sonado flot oye no te estoy mintiendo era del piso de arriba yo al final yo dije sé que yo tengo que cambiar de acá porque no puede ser que sepa hasta cuando va a pagar el piso claro a la hora de amarte esperaba y también porque algún ha pasado ha pasado pero en edificio y también en redes sociales donde decían vecina del cuarto piso no me interesa su vida sexual por favor mover en los gritos me parece justo que si uno escucha al vecino a uno se entusiasma a uno no la pasa lo peor de todo es que eso que tú dices es aún más tremendo cuando uno tiene monitores para la guagua ¿cuándo qué? ¿cómo? porque hay veces que las frecuencias se cruzan no mentira la otra guagua la otra guagua ¿qué está haciendo esta guagua? está haciendo la gente de arriba las conversaciones todo porque esos monitores tengan ojo porque a veces se cruzan yo tengo una amiga que vivía en un edificio que nos enteramos de toda la vida de la intimidad de todo de todo el edificio por la frecuencia y nos reíamos del asunto porque ella sabía este tema entonces cuando iba a hacer algo lo apagaba pero sí ojo con eso que se cruzan las frecuencias oye el otro día me tocó ir de un carrete el viernes pasado a un condominio que está súper de moda no era el tuyo pero el otro pareció al tuyo y entro la casa de diez por favor y voy entrando y había un mural no sé qué con los gastos con los morosos muchas veces que es muy caradura y que ha pasado más de un año porque claro tú de repente entendí dos o tres meses de los gastos comunes que no ha pagado finalmente uno tiene que subvencionarlo y no se presenta no da explicaciones no da explicaciones este llevaba como uno o dos años y cambia el auto uno o dos años sin pagar entonces finalmente obviamente que nos afecta a todos pero sabéis por qué yo dije que no que no estaba de acuerdo con el tema de moroso por los hijos porque si no tienen hijos mucho queda lo mismo ya porque tú eres adulto y tú te puedes enfrentar a esa situación pero cuando tienes hijos que tu hijo tenga que ver que su papá debe no sé cuánta plata que es moroso creo que eso fue súper delicado no lo hicimos uno vive en comunidad yo creo o en edificio cuando se juntan ¿cómo se llaman se juntan? la reunión de el comité la reunión de la Junta Vecino ¿cuándo una de esas reuniones no termina? gritos ya, espérate y pelea y te juro que yo una vez terminé separando dos personas que estaban amenazándose con abogado y con a congo limpio vecinos que se llevaban tan mal porque uno ocupaba la lavadora a las dos de la mañana y le molestaba a lo otro o sea, es una cosa pero que por eso hay jueces municipales ahora que uno los llama porque se ve que hay que a la escoba que viene aquí entre la posibilidad atención día 29 Daniela Burgos dice a un vecino le robaron todas sus cosas estaba de vacaciones y fue un camión de mudanza por no conocerlo ah, claro el aislado el clásico aislado nadie supo si fue el condominio es importante conocerse conocerse saber los que viven del piso los de arriba los de abajo por último hola, ¿cómo estáis? hoy día el vecino tiene más cosas saludos a mi vecino a mí lo que de repente me complica yo soy re buena onda y trato de que todas las niñas del condominio vayan a mi casa más que ellas que vayan a la de los demás caché entonces mi casa es como puerta abierta ya sabemos donde tenemos el próximo asado sí, feliz es un club pero de repente uno se entera de tantas cosas que no quiere saber a través de los niños ah, no, es que mi mamá no duerme en la misma pieza con mi papá no, es que oye y tú te enteras y tú dices no, no me cuentes por favor pero los cabros son entonces ¿sí o no? porque para ello es normal hace tiempo que mi mamá ya se fue de la pieza y está viviendo en la otra ay, no, por favor no, no pero es que para ello tenemos tuite tenemos tuite Daniela Pizarro dice mi vecina recrea las 50 todos los días es una loquilla qué suerte qué buena onda la vecina la saca pica igual y uno con un pero eso es con escándalo no, oye porque ahí el marido el marido empieza allá pongo ponte las pilas si tenía una vecina ahí pero ¿cómo está la vecina? ahí en mi edificio antiguo que arriba vivía un piloto entonces tenía una variedad de horarios terrible y por lo mismo de repente 5 de la mañana se escuchaba y un lo otro que hay mucho en el chat es matuteo unos venden pequeado otros venden marisco venden jamón como que también hay un comercio hasta venta de garacho la venta de garacho y es importante emprender ¿se acuerdan cuáles eran los grandes emprendimientos en décadas pasadas como los 90 por ejemplo ¿quién no soñó con tener un videoclub o un furgón escolar o un cibercafé? ¿cuáles son los emprendimientos que pararon la olla durante los 80 y los 90 en Chile? vemos la siguiente nota y luego lo conversamos seguro que más de alguna vez viniste a un videoclub como este a buscar una de tus películas favoritas en los años 90 era la gran sensación pero hoy son pocos los locales que subsisten tuvimos mucho VHS en su momento el VHS era igual o más caro que las películas más caras de este momento entonces fue un gran impacto y la solución fue seguir adelante solamente porque tuvimos que cambiar el switch al final tuvimos que acomodarnos a como estaba la actualidad y seguir con el DVD entonces hemos intentado estar siempre a la altura pero sin dejar atrás los clientes siempre antiguos que hemos tenido porque en realidad siempre han sido como la clientela más fiel Recorrer un lugar como el videoclub Magnolia hoy en día es un tesoro se vienen a la mente los buenos recuerdos y las tardes de películas en familia o con la pareja pero después del año 2000 fueron perdiendo clientes entonces ¿qué es lo que vienen a buscar ahora las personas? Por lo general son las películas antiguas porque por una tradición de familia tengo hermanas que son mayores y siempre buscan las películas antiguas VHS no pero si las películas en Blu-ray o de alta definición todavía creo que es una alternativa para rentar digamos Si hasta los protagonistas de la serie Los 80 se les ocurrió poner un videoclub ¿se acuerdan? Buenos tiempos aquellos Es mentira Eso del amor al arte No es tan cierto Otro de los negocios que en buen chileno era furor para parar la olla en los años 80 y 90 fue la venta fue la venta de joyas Apuesto que más de alguna compró para lucirlas en una fiesta y se las llevaron a domicilio Fue un emprendimiento que tuve con una amiga Vendíamos joyares, pulseras aros Y la verdad que nos fue súper bien Vendíamos directamente a la gente mostrando todo en el momento no por catálogo Entonces la gente ahí se probaba y decía me llevo esto me voy a olvidar Teníamos clientes que excelente nos faltaban pero hasta haciendo cierto un poco cierto impreso Ah Pero la señora Patricia no tuvo un pelo de toncha y es que a ella además le fue bien como vendedora de los famosos productos Eibon con una amiga Yo solo quiero ser 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 Es el sueño de mi vida Una mujer ¿Recuerdas el boom de los purgones escolares en la década del 90? Este trabajo también era bastante rentable Tanto así que incluso algunos padres dejaron sus labores de oficina para dedicarse a transportar escolares hasta sus casas Aquí sí que los pillamos Yo creo que ninguno de nosotros se quedó sin entrar a un cibercafé Ya en el año 2000 el boom de internet se convirtió en una necesidad Así que nos conectábamos al cable del teléfono o visitábamos estos lugares para enviar correos navegar y chatear con amigos Y ahora El negocio de Uber es uno de los servicios más demandados y rentables No importa tu profesión Solo necesitas ser un buen conductor porque puedes trabajar a la hora que te den las ganas ¿Y tú? ¿Qué trabajo realizaste en los 80 y en los 90? Oye, ¿cuántos recuerdos de esta época? Y además uno empieza a cachar que no solamente para parar la olla sino que para salvar la economía de muchas familias yo me acuerdo yo me acuerdo de la ropa americana cuando llegó la ropa americana Libertad con Don Norte nos pasamos metido en esa cuestión porque era la única forma de vestir a cuatro cabros chicos en una familia No, pero también una época que era una moda ir a banderas ¿Te acuerdas? Nosotros íbamos a banderas y era no tanto por necesidad sino porque ahí estaba la ropa más taquillera las chaquetas de cuero El que era reacio se sorprendía decía ¡Wow! Y aparte que eran ropas únicas porque había una cosa de cada una Bueno, había ropa de marcas también ¿Sí? Ropa rica De marca elegante quedaban de baja yo iba a la de Puente Alto que se llamaba Saturno y a Júpiter en Villarrica y buena oye, pero si las de provincia yo no lo mejor Era muy buen negocio porque les llegaban unos fardos impresionantes si iban por calidad premium ta 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 y ellos compran a ciegas pero finalmente por ejemplo compraron un fardo premium y les vendían cada prenda a 5 mil pesos y tú te ibas con una chaqueta de marca de marca que en esa época en Chile no había mucha y te floreaba y ese no como si fuera nueva y por 5 lucas Oye, yo hasta el día de hoy mi mamá se viste en ropa americana hasta el día de hoy yo le digo ay mamá tu falta mamá tu falta la quiero 500 pesos ay tu lucas los 500 y le saco todo el costo como ando bestia pero todo el tiempo con ropa americana la cartelita el pañuelito 5 lucas te costaba la chaqueta de cuero no de cocuero de cuero de cuero de cuero y que parece nueva o sea no se veía en esa época en el retail no encontraba nada de eso no hoy día no funciona porque la ropa es muy barata no, eso y más que nada que no la vendieran sino que porque hoy día es muy barato entonces ya no le sale a cuenta vender una camisa 5 lucas si vaya al retail o vaya al supermercado que está la misma camisa igual de buena están en las mismas 5 lucas hay algunas tiendas que ya se han dedicado directamente a eso y buscan cosas que no estén por ejemplo en el retail como que ahí se están diferenciando más que necesariamente los precios es como la exclusividad pero en los 80 esto se convirtió en un gran negocio porque a mí lo que me tocaba ver es que hay muchas personas que no iban a bandera que no se movían no cachaban entonces gente que llevaba esto a tu casa así como Perl y llevaba el fardo haciendo cajón para adentro y empezaban todos sacan ya le dirán después ya me quedo con esto con esto con esto con esto pero también había un tema de marca o sea en los 80 90 no había tienda en los 80 no había tienda Pelégano en Chile no había Levi's en Chile si tú buscabas bien podías encontrar blue jeans Levi's chalecos Benetton cosas que estaban de moda pero no había los gringos no los argentinos los libros decían oh pero los gringos la etiqueta roja no naranja de vera el problema que tenía era que las tallas eran como de gringo te compran una polera y te llegaste a las rodillas ¿te imaginabas que Shakil O'Neilson suponía no era creciorcita pero yo creo que había que tener ojo por un dato era una buena ropa americana porque había veces que uno compraba cualquiera y te la ponía y la tarta y la tarta y la tarta y la tarta pero había la bala por Renata pero es que no no necesariamente hay que la bala viene se supone que con todo un tratamiento pero hay algunas que no las chaquetas pasadas así como a rascarte piola oye te juro que yo hice una cantidad de tratamiento una de cuero porque el olor va por las chaquetas de cuero tienen aquí como adentro un forro de tela oye te juro que no le hice leche cianuro el olor a la no sale no sale hay un emprendimiento que yo estoy segura que Salfate pensó en reiterar oportunidades por tenerlo el videoclub obvio era tu sueño obvio y cuando se pudieron grabar los DVD no perdón no perdón la mentira es para mí no más una pena una pena que hayan desaparecido a mí me encantaba ir porque más encima tenía que primero hacerte socio como voy a llegar y entrar al videoclub no 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 tenía que hacer mi socio después era como la promoción con la cabrita entonces uno iba y era como un evento uno iba como familia estaba como dos horas peleando cuál película rendaba porque era una película en la que se rendaba o tenía que llegar como original como dote claro Errols yo me acuerdo cuando era Errols y yo me acuerdo cuando mis amigas teníamos éramos menor de edad teníamos como 15 años y obviamente que a esa edad tú ya querís ver películas mayores de 18 entonces una amiga mía vivía a pegar Errols entonces nos íbamos a su casa nos vestíamos así como nos pinturrajeábamos pero entera así nos poníamos los anteojos así y partíamos me acuerdo cuando nos arreglamos The Doors porque eran mayores de 18 porque yo era 15 no nos iban a entregar la película oye te juro y yo porque yo era la que tenía como más cara de grande entonces llegué así como súper empoderada súper segura saqué The Doors la paso y así la damos y así con los anteojos así oscuros como que no me los quería sacar su carné de identidad yo abriendo la cartera que onda es el carné y mi amiga no me esperaban allá en la esquina yo ay no es que no lo traje no se la puedo arrendar y yo al final ya como que uno apelaba a la buena onda por favor por favor por favor tengo 15 por favor por favor era como el panorama el día de viernes con la familia ya juntarse con las cabritas y todo pero el problema era cuando a todo el mundo se le olvidara devolverla la próxima y la próxima y va el próximo viernes quiero arrendar si usted tiene una deuda de 18 mil que hay 18 mil pero cómase tú también y se cobraba por no rebobinarla si no la rebobinaba se cobraba multa y está bien todavía está bien tenía que rebobinarla y lo peor de todo es cuando se te olvidaba donde habías dejado la película porque una cosa era que te pasara unos 2 o 3 días pero de repente iba a ir súper campante tiraba ahí tu carnet y te decían ya pero usted de una película ¿qué película? la novicia rebelde ya y la novicia rebelde ¿dónde la dejaste? y no está dentro préndelo no está dentro y reviviendo y todo uno se conseguía otro VHS y empezaba a tener su colección de películas porque las grababan con la pillería y como venían con anticopias había que meterlo con el cable con acción para que no agarraran ¡no maestro! tenía toda la técnica mira tenemos un Twitter atención en 1041 Alejandro dice me acuerdo de una tía que vendía los famosos tupperware creo que se escribe así esto es en base es una moda que empezó en Estados Unidos que era como organizar once citas no once citas como ya por ejemplo yo la invito a todos ustedes chiquillas y ustedes invitando a todas sus amigas a mi casa o a la casa de la Connie y nos juntamos todas allá y yo llego con mi bolsa abro están tomando tecito hoy día sería como una especie de happy hour y empiezo a sacar los potes de todos los tamaños ¿y para qué sirven? para que sirven claro exactamente como cuidarlos porque supuestamente duraban los tupperware mucho tiempo los metís para congelar yo tengo yo también yo también siempre que no hay casa en Chile que no hayan tupperware y hay visto que las mamás siempre cuando te no sé por ejemplo vaya a almorzar a su casa le sobró torta te entrega lo que sobró pero me devuelve pero ya hay como un tráfico de tupperware oye el tupperware es como lo más importante ¿te puedo decir alguno? mi mamá los marca los marca no existe la mamá acá le pone JC Julia Cueva 1 JC 2 JC y hasta marca los de lado pues no puede ser tan no eso ¿eso te voy a decir? porque antes me los cobra las casatas ¿de casatas casas del tupperware chileno vos? y todavía todavía mi mamá va a principio y me los marca eso el otro día te llevaste unas peras borrachas y no hayan extraído yo creo que nosotros vamos a ser igual con nuestros hijos porque el tupperware como que ha marcado toda una traición ¿cuál es el mejor? el de vidrio el de vidrio pero es más caro es más caro el de vidrio no se presta el de vidrio no se presta mi señora le pelee uno la semana pasada no se presta el de vidrio no se presta además que sirve para racionalizar las cantidades de alimento porque uno se manda así los platones en aquel tiempo en cambio yo le digo a mi marido que se lleva almuerzo le digo y el tupperware se me queda la oficina caga estoy diciendo no hay almuerzo no hay almuerzo el tupperware de vuelta el tupperware de vuelta si porque ahora todo el mundo lo usa para todo pasa el tiempo el tupperware llega internet y no todo el mundo tenía internet o si tenía internet en la casa no podía ocupar el teléfono proliferaron los cibercafés clásico ¿quién no fue uno? era buen negocio y aparte que al principio era como taquillero ir pero sabía lo que me gustaba el cibercafé que había un cibercafé que tú podías sapear el que estaba haciéndolo el download a todo el rato entonces como que realmente te podía llegar un mail medio romántico y como que el download así y tú miras ¿qué te pasa? y como correte y como que de repente abríais foto y teníais miedo miedo de lo que podías hacer de que con quién te ibas a encontrar claro archivos junto nooo y leeef y decía ¿puedo ocupar un computador? sí, el 9 y el 9 era el que daba así como que todo el mundo por ahí no puede ser uno mapeola ah, que era el mapeola ya y te sapeaban y uno ahí el contigo sapeando abriendo el hotmail yo no, cuando yo imprimí porque no tenía nada de estas cosas en la casa ya, pero en color o en blanco y negro sí, lo que copia claro ¿cuántas copias? oye, pero el olor te aforraba hoy día no, hoy te aparecía el reloj arriba ¿cómo te tardó de ocupar el computador hasta sacando la cuenta? tengo 500 pesos y ya 29 no sé cómo alcanzar a abrir el mail oye, pero sabéis que todavía siguen existiendo pero hoy día existe un verdadero abuso el otro día mi nana me contaba me dio un crédito para comprar un computador para su nieto entonces le dije ya, ¿por qué? porque es verdad hoy día en todos los colegios les piden que hagan todos los trabajos en computador ¿y qué pasa? si tú no tienes un computador en tu casa tienes que ir obligadamente al cibercafé a imprimir a hacer la tarea y oye, lo que les cobran es muchísima plata entonces ella me contaba que le convenía mucho más en un pequeño crédito y comprarse un computador y así con esa plata no pagáis el cibercafé a la larga así a veces pasaba que tú llegabas al cibercafé estaba lleno y mirabas para él que estaban todos jugando no lo soltaban y tú vení y yo tengo que trabajar tengo que imprimir un currículum que estaban todos jugando a esa cuestión a esa cuestión que arman como ciudades sí, por cierto como los sims así sí 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 era divertido ahora fue un buen negocio y estaba lleno en todas partes yo creo que todavía sigue siendo porque en el centro de Santiago y en los sectores de Chile todavía hay precisamente pero son más para extranjeros está más pensado para el turista claro y la verdad es que con todas las clonaciones y hacker que hay uno tiene más cuidado en meterse en cualquier red uno no llega y se mete el otro día estábamos con la Mónica Carrasco y que la Silvita de los Venegas que ya puso en los Venegas puso un furgón escolar era como el gran emprendimiento de la mujer que se quedaba en la casa y decía voy a poner un furgón escolar claro tiene que ver también con que las mujeres salieron a buscar pegas salieron a trabajar y ya no podían ir a buscar a los niños al colegio exacto eso sí que te encontré con la mansa mafia porque quizá hay una mafia grande más que la de los taxistas lo digo con todas tus letras son las de los furgones escolar porque se agarran porque me tocó verlo porque como he tenido a mi hijo en distintos colegios ¿no te dejaron entrar al negocio? no pero me di cuenta que se agarran porque yo contrataba un servicio y ella me decía es que yo no lo puedo dejar ese colegio porque me van a pegar me van a romper los vidrios y después yo iba y miraba que era toda una familia que tenía un colegio en particular como por ejemplo Manuel de Sala como los que trabajan Manuel de Sala y de repente digo uy pero si esto es una familia si es una gente emprendedora se ve bien y no y eran así como y vos que hacías acá y que te metís pichando en neumáticos claro pero hace unos años que estaba legalizado y todo el mundo con camionetas amarillas pero antes nuestra época o sea nació porque uno hacía turnos con las tías ¿cierto? y yo ahí a mi hijo la otra semana me toca a mí y de repente una que tenía más tiempo ¿sabes qué? lo voy a llevar siempre yo tengo oro 5 luquitas claro no era solo el furgón muchos de sus autos particulares hacían como para llevar marisó pero en un comienzo ¿y por qué las mujeres? como decía y todo porque salieron a trabajar pero además porque las mujeres perdón pero somos más responsables entonces siempre llegábamos a la hora a buscar a los cabros chicos en ese tiempo las mamás o las tías anda a decirles al salpato te llaman a los cabros pero yo creo que era negocio yo creo que era negocio porque como no estaba regulado ¿se acuerdan? en lo que decía don Francisco un sábado gigante que ¿cuántas personas cambian en el audio? oye porque yo me acuerdo que cuando ya por ejemplo me tenía que bajar yo se bajaban como 25 personas antes que yo para poder salir porque iba ahí así como sardina nunca usaste cintura no ni nada porque adentro te iba jugando adentro oye los cabros chicos sacando la cabeza desde la cintura para afuera así claro nunca nadie te hizo cacha mal el tío que maneja no oye claro o sea pero cero cero regulado cero seguridad y somos igual unos sobrevivientes del vuelco eso era un trabajo que a nosotros las mujeres nos permitían claro poder seguir llevando la casa cuidar a tus hijos y además ganar plata como por ejemplo la venta de catálogo en particular la de Avon ¿quién no tuvo ese brillo de frutilla con los sabores o la uva de dos sabores que finalmente de los 80 90 si no tenía ese brillo como que oye en verdad pero esto sigue existiendo al máximo nivel lo que pasa es que ahora hay muchas más marcas claro pero fíjate que varios periodistas incluso que trabajaban acá en un momento agarraron esto y se convirtieron en vendedoras estrellas entonces decían ¿qué hago? ¿sigo viniendo a tragar acá? ¿o me di cuenta esto? porque por ahí viajaron a la Serena a la Serena Concepción y viajaron a la Serena Concepción y cuando cumplen las metas las llevan a Aruba no de verdad o sea hace unos viajes espectaculares ahora lo divertido era como el proceso porque uno encargaba como a la vecina o a la amiga o a la tía la que vendía el producto uno se estudiaba todo el catálogo porque uno veía todo iba como cerrando con lápiz mina porque no se podía rayar ¿no podía rayar vecinos? no pues la piz mina marcaba lo que querías y después ya veía ¿para qué te alcanzaba? que era distinto a lo que tú querías y ahí empezaba y ahí empezaba a esperar ¿cuánto se demoraba? y como que iba y ante la vecina así como ¿llego mi pedido? no ah ya y así que la promoción de este mes llega el 28 te decía la promoción de este mes llega el 28 y uno con las manos ¡espera! esperando la crema ¿el pedido de la madre lo pagabas cuando lo hacías o cuando llegaba? lo que pasa es que depende de la vendedora las que cobran bien es el que le decía yo la frutillita piedra y no la plata antes de porque si no después ella se queda con el producto que haya cachado tú querés ese brillo lo pagas al tiro y yo te lo paso cuando llegue hay otras que dicen que pásamelo después o te lo paso y ahí es cuando las vecinas desaparecen una vez está en la casa un amigo y está su mamá entonces toca en el timbre ella se asoma y me dice a mí dile que no estoy porque venía con el catálogo y decía que si ella agarraba el catálogo se metía en todo entonces el marido le tenía prohibido ver el catálogo de... oye no se entusiasma y después tenés que pagar oye pero sabes que igual es verdad que este es el tema del puerta a puerta que ya no se hace tanto puerta a puerta sino que agarráis por ejemplo un edificio de oficina un edificio corporativo que tú sabés que hay muchas mujeres pues yo tengo una amiga que se quedó sin pega entonces se tenía que reinventar y empezó a vender esta como joya pero barata ya como pañada, oro claro como duchada como duchada como duchada claro no bañada duchada no de plata sabés que es realmente increíble como a ella le fue de hecho le fue mejor de lo que le iba en su pega era independiente porque que hacía agarraba por ejemplo un edificio por eso yo estaba hablando de esto fue hace poquito o sea para que es una opción de negocio pero todo para una mujer que no se quiere emplear que tiene niños que ella quiere hacerse su propio horario por ejemplo va y va si es lo que ella hacía me acuerdo voy a decir marca pero fue el edificio de Lanz uno que queda ahí en Apoquindo que es tremendo edificio muchas mujeres y olvídate como vendían y después la llamaban de nuevo oye te llegaron joyas nuevas oye tienes entonces se fue profesionalizando y hoy día o sea es súper buen negocio oye pero ojo yo creo que tenéis que tener una personalidad especial no cualquiera es siempre para vender pero el lugar no sabían que lo tenían y de repente oye soy buena vendedora si claro es un don yo por ejemplo de repente digo no no quiero una vecina oye te puedo ir a molestar dos minutitos y le digo vecina bueno pero sin compromiso estoy cero plata tú me das vueltas y no me queda un peso no vecina dos minutos si te gusta bien y dice no ya bueno y empiezo a probarme oh ese es para ti dice Renata es que dice oye no me lo pagué es tuyo te lo regalo no a ver yo no sé que tiene que ser eso Gansa quédatelo te des tu pedo vos te lo vayas a sacarte ahí estáis perdiendo la mitad y tú decís ya bueno me lo dejo total me lo estás regalando y después tú empezás a decir habrá sido una forma de decir o se lo tendré que no te digo que me lo pagué como voy tres cuotas pero igual te lo dejo ¿cachó? ¿sabés por qué? porque uno de repente tiene el celular o tiene el computador y en tiempo de ocio dice ay a ver el catálogo hoy día es digital a ver el catálogo que está en Facebook en la página de mi amiga y empezáis y ponéis como ay ya lo voy a meter en el carro de compra así como lo meto y de repente uy no sé por qué compré y ahí te topáis con la cuenta esos catálogos han llegado a convertirse en unos verdaderos templos de consumo como es Aliexpress por ejemplo en donde nadie podría estar o tendría que tener 18 años para ver todo lo que hay ahí ¿qué hora? ¿qué hora? ¿qué hora? ¿qué hora? ¿qué hora? ¿qué hora? me rehabilité de verdad sentí que perdía mucho tiempo ahora solo tengo una tienda que veo por internet no 10 solo una me rehabilité perdía mucho tiempo en eso y uno compra pura lecera al final porque como expuesta un dólar a mí me pasa mucho con Quique que él pide a la casa y te juro que toda la semana el consejo está atacado porque llegan y llegan y llegan cosas y compró mira compré no sé un escobillita para la parrilla que se lava sola yo cuando estaba comprando en Aliexpress una cosita así para limpiar persianas y no tengo persianas ¿viste? por ejemplo por ejemplo encendí a la tierra y a la mitad a la terapia a la terapia ojo ojo porque hay una alternativa muy buena si ustedes en la casa chiquilla por ejemplo se quieren ganar unas luquitas donde comprar muchos de estos productos de los que hemos conversado sacarle una rentabilidad y a muy bajo costo en la siguiente nota los malls chinos son el furor pongan atención ahora era bien novedo quisimos recorrer dos de los malls chinos más importantes de la capital para que tú en casa conozcas todas las ofertas que tienen hemos llegado hasta el mall chino ubicado en pleno centro de Santiago entre Alonso Valle y San Diego a continuación las invito a entrar para que veamos los diferentes accesorios que aquí tienen para ofrecer increíbles precios en carteras de calidad con mucha variedad en el local 29 muéstranos son de buena calidad son de color de calidad sale 16 ropa para todos los gustos este es 16,990 16,990 de acá en 15 acá vamos por acá ¿cuánto sale un chaleco como este? 5,990 5,990 son tan variados estos malls que caminando en ellos incluso puedes encontrar tiendas de joyería ¿qué es lo que más lleva a la gente en este tipo de accesorios ¿qué es lo que más le gusta buscar a la gente? como ese joyas como bolsera modelo de mismo de Sarovky o cristal y ese acero y aquí el elogio es muy bonito o tal vez estás buscando equipar tu casa con cosas lindas para esto visita el local 4 en las chiquititas por ejemplo valen 7,990 por un espacio más pequeñito bueno pueden jugar porque hay harto un modelo y lo pueden colocar ahí en donde quieran un espacio chiquitito sí las máscaras llaman mucho la atención son súper imponentes un platito de cerámica mosaico también de indonesia hecho a mano tengo búhos que lo llevan harto para la protección también en madera a 4,990 tiene a 3,990 hemos llegado hasta el universo chino a solo pasos de estación central para ver qué es lo que tiene para ofrecernos este mall si lo que estás buscando son bonitas prendas para vestir nos encontramos en el local 12 en compañía de Catalina que nos va a contar un poquito más de todas estas prendas hola Catalina hola buenas tardes lo que tenemos por mayor en este momento lo que se lleva más a 4,000 pesos al por mayor y al detalle por 5,000 pesos y bueno para hola chile este pantalón va a quedar a 4,000 pesos por mayor por mayor y este va a quedar a 3,500 pesos por mayor ven incluso si van de parte del programa las regalonean aprovechen chicas y como sabemos que todas las mujeres aman los zapatos atención a esta tienda llamada Daño para el frío para las abuelitas y nada pues son los modelitos eso también botica bucanera larga esta mira viene con cierre en cuero por mayor y al detalle ¿cuánto sale de esa más o menos el precio? 25 igual si vienen a la tienda un poquitico más barato este alcance de todo del bolsillo de todo en realidad yo vine a comprarle unas calzas a mi hija y bueno salí con otras cosas más para mí con trae calidad buenos precios y productos variados nos encontramos acá en la tienda Newso junto a Aarón que nos va a contar un poco los precios y los distintos modelos de carteras que tiene para ofrecer tenemos las mochilas conteros un poco de las mochilas lindas mochilas que se están llevando ahorita por la temporada están a 3.500 por mayor esta la tenemos a 4.500 y 3.500 por mayor de 3 prendas por mayor no importa el modelo puede llevar prendas diferentes quedan todos invitados al Mall Universo Chino y los vamos al estudio con Julia y Eduardo ¿Quieres saber más datos para poder emprender te los vamos a mostrar luego de esta brevísima pausa comercial vamos y volvemos ¿Cómo puedes emprender? ¿Dónde tienes que hacerlo? ¿Dónde puedes comprar cosas buenas que tú puedes vender a través de Facebook o otras redes sociales? En el Mall Chino nosotros le mostramos la cantidad de ofertas incluso si tú compras al por mayor y nosotros decíamos ¿Cuánto será al por mayor? 6 prendas 6 productos incluso en alguna parte hablan de 3 productos ya se considera al por mayor joyas ropa de todo sobre 2 era el por mayor ahora bajamos 3 es que la economía está mal 3 ya se le están dando ya llévate 2 al por mayor ¿Alguna? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Yo 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 Los escucho Oye mira Hay varios A mí me encanta vitrinear en los malls y compro lo que pueda pero una vez me pasó una talla con el dolor de mi alma lo había contado a lo mejor tuve mala suerte pero tenía un cumpleaños y todo el mundo andaba recién cuando estaban saliendo los palos de la selfie Entonces yo ¿Cuánto vale el palo de la selfie? No me acuerdo Che Lucas Ponte Díaz Dame un palo de selfie listo y dije ya para el carrete de la noche voy a llevar mi palo de selfie Estamos en un cumpleaños una mesa como esta y yo saco mi palo de selfie Quebrándose esto más tu brazo unas imitaciones que son una maravilla y que todo el mundo ¡Ay! ¡Qué linda tu cantera! Y yo ¡Ay! ¡Ay! Me lo traje a un viaje 11 de la mañana 4 minutos Hablemos del plátano pero tranquilidad hay muchos tipos de plátano muchos tipos de plátano y además tiene tremendas propiedades hay unos que son como verdes hay unos verdes unos que son más morados hay todo tipo y además es espectacular para tu salud hoy día en el estudio de un nutricionista nos va a explicar cuáles son los beneficios del plátano pero antes tenemos una nota El plátano es una excelente combinación de energía minerales y vitaminas que lo convierten en un alimento indispensable para nuestro organismo pero conoces la gran variedad que existe en este producto en nuestro país además de sus increíbles propiedades son el complemento perfecto para personas con gran actividad física niños y deportistas no por nada los griegos lo llamaban el árbol frutal extraordinario pero ¿por qué a los chilenos nos gustará tanto? Es rico además es barato entonces además como la fruta hace bien Ah, porque es rico sí, es dulce es buena fruta tiene harta vitamina porque es fácil de masticar y de comer evita los calambres El plátano Cavendish es el más típico que se consume en nuestro país si bien no es la más dulce de sus variedades es la que más se consume a nivel mundial y encabeza la lista en exportaciones Otro de los favoritos es el llamado banano orito el cual se caracteriza por su delicioso sabor dulce y cuando está maduro su piel es amarilla y la pulpa casi blanca cremosa y consistente también también hay quienes lo cocinan al horno a la parrilla como acompañamiento El plátano rosado es el más aromático y su sabor es intensamente dulce y tiene un ligero toque de frambuesa su pulpa es blanca anaranjada y está maduro cuando la cáscara está oscura Por su parte el plátano macho verde es especial para hacer preparaciones fritas ya que su textura y sabor quedan a la perfección es muy apetecido por quienes disfrutan de platos novedosos Y díganme que no son fanáticas de la leche con plátano porque ¿quién no ha llegado a su casa después de una larga jornada laboral y disfruta de esta exquisita preparación? Si lo hago para mí es como un plátano y no le echo azúcar eso sí pero con endulzante y eso ¿Y es una de tus frutas favoritas o no? Sí, en realidad sí me gusta mucho Es rico es como agradable el sabor Si los plátanos se están poniendo negros hay que usarlos con algo y se hacen con leche Además quienes consumen mucho plátano son los deportistas ya que esta fruta aporta muchos hidratos de carbono fácilmente asimilables por el organismo lo que proporciona un aporte energético de calidad Sigue atenta porque a continuación te mostraremos una gran variedad de plátanos y distintas preparaciones Hay muchas dudas con respecto a este súper alimento que es el plátano ¿Cuáles son los distintos tipos? ¿Para qué sirve más uno que el otro? ¿Los beneficios? Y para eso ya nos acompaña Bernardita Viñolo por supuesto nutricionista de la tienda Vamos a partir por el clásico el tradicional el que conocemos nosotros que es el Dayan Exactamente este es el plátano Cavendish que se llama El plátano clásico bueno el plátano en general es un buen alimento es una fruta que tiene minerales tiene vitamina tiene potasio magnesio y si es un alimento que es calórico tiene energía Ya perfecto Entonces hay que tener ojo igual con el consumo El plátano más verdesito maduro o negro es igual ¿Qué pasa cuando el plátano se pone negro? Lo que pasa es que generalmente el plátano cuando está un poco más verde como este tiene más almidón ya el almidón es un carbohidrato complejo eso significa que se absorbe menos no es que se absorbe menos sino que cuesta que se absorba entonces como que gastamos un poco más de caloría consumiendo el plátano que está verde Es que a mí me gusta el plátano verde cuando está un poquito más maduro yo ya no me lo como Claro O sea es mejor comérselo más verde Más verde que todo machucado Cuando está más machucado El tema es que madura muy rápido porque uno come por ejemplo el plátano hoy día que está realmente verde y uno lo guarda no en el refrigerador ¿verdad? O sea uno lo guarda fuera está bien pero el día siguiente ya está maduro Claro Y el tema cuando madura significa que este almidón se hidroliza o sea se separan distintas moléculas y se transforman en azúcares más simples que son más rápidos de absorberse Perfecto Y es malo hacerlo madurar perdón artificialmente Ahora que esto mire este secreto que eso es maravilloso usted le pone este papel aluminio y esto evita claro absolutamente de que usted lo imprisa nada que ver hombre esto es para que evita que madure más rápido fíjate ¿no? secreto así de vegano absolutamente secreto galáctico Usted lo tiene así como todos los que están acá con la puntita por donde se corta y esto no madura tan rápido Maravilloso Yo como como los plátanos verdes te voy a comprar dos veces a la semana por lo menos porque los compro así pero ya al día siguiente están maduros están amarillos y ya los días están podridos ¿compras dos veces a la semana cuántos años no es que no es que los niños están niños todos colación por ejemplo ¿cuáles son los beneficios del clásico plátano que comemos desde siempre? aporta potasio y magnesio que me ayudan a los calambres ya por el tema trabaja a nivel muscular sistema inmune me sirve ayuda por ejemplo a la formación de huesos y de dientes por lo tanto es bueno para los niños ¿desde qué edad se le tiene que dar plátano? no desde chiquititos cuando empiezan a alimentarse por seis meses no hay ningún problema ahora también tiene vitamina B6 o piridoxina esta vitamina ayuda a la producción de serotonina que es la hormona feliz la hormona de la felicidad tiene esta dopamina en la pulpa esto no tengo idea se supone que sí sí que tiene dopamina que genera lo mismo genera un estado de felicidad me gustó eso entonces si yo como todos los días un plátano en la mañana tenemos feliz la porción del plátano es medio plátano mediano ya porque acuérdense que nosotros siempre tenemos que hablar de porciones de fruta y generalmente deberíamos consumir entre dos a tres porciones al día medio plátano es lo que ya se comió la Renata y yo no me aguanto es que encuentro mira de partida mi papá siempre dice que este es uno de los alimentos naturales o sea es natural pero que mejor hacen al ser humano no tenés que tener servicio para comértelo no tenés que lavarlo lo podés sacar de una planta directo para ver o sea realmente esto es una maravilla el rey de las frutas de hecho es verdad que el nombre científico real del plátano así como algunos dicen banana top es musa paradisiaca mira es que está mencionado en el ramayama es consumido por deportistas de alto rendimiento pongan atención mira Rafael Nadal que sufre mucho de la parte muscular se empieza a calambre en los partidos un platanito dos platanitos en la mitad del partido y se salva al tiro ahora cuando tú dices que la porción para un adulto es medio plátano mediano también es lo mismo sería permiso la mitad de esto al día al día por porción por porción o sea si yo me quiero comer tres porciones de fruta en plátanos me puedo comer un plátano y medio pero eso en el día nada más y ninguna otra fruta y ninguna otra fruta claro o sea ya porque por lo general cuando uno abre un plátano se lo come entero entonces ¿qué es lo que es exceso de calorías finalmente? de calorías de forma de azúcar claro ahora el plátano típico que se lo eliminan a los pacientes que tienen diabetes resistencia a la insulina triglicéridos altos no lo eliminen cómanlo así pero más o menos verdecito que no esté maduro y la porción es medio plátano no hay ningún problema pero me puedes reforzar eso de la felicidad que dijiste porque es verdad que comiendo el fruto del amor uno es más feliz sí es feliz lo que pasa es que mírame a mí ¿por qué que no es plata en lo que te hace feliz? porque tiene dopamina ¿no? no sé en la pulpa lo tiene tiene vitamina B6 o piridioxina que ayuda a formar la serotonina por otro lado tiene un aminoácido que se llama triptofano que también ayuda a producir la bien ahora en los supermercados antes uno iba y estaba este plátano hoy día usted va a los supermercados a la feria y hay como 10 tipos de plátanos y los vamos a estar revisando puntualmente tenemos el plátano orgánico ¿cuál es la diferencia de este con el plátano orgánico? con el plátano barra ganete con el plátano orito el maqueño el morado y cómo se puede comer plátano frito deshidratado todo eso lo va a explicar Bernardita y sus beneficios a la vuelta a esta pausa comercial una pausa y ya volvemos oye hay varios tipos de plátano mira ese por ejemplo este que usted lo ha visto en el supermercado en la feria en la vega esto es plátano verde lo tengo que dejar madurar Benny ¿este plátano es el que se hace frito? es el que se hace frito que es el plátano macho se llama plátano macho el que se hace frito este mira es el que se hace frito no se puede comer frito no se puede comer frito es malo no se puede comer frito se tiene que cocinar ¿y por qué? porque tiene fibra y que no se digiere en el cuerpo entonces ahí uno este no se come crudo es como la alcachofa es como la alcachofa que la alcachofa se tiene que comer cocida oye lo rompí es que tengo Benny es durísimo pero ojo que en el supermercado está lleno de plátano y yo ignorante pensé que estaban verdes que maduraban en la casa así es el plátano es un tipo de plátano que no es dulce pero igual tiene la misma cantidad de calorías que los otros sí tiene un pequeño una pequeña menor cantidad de carbohidratos es firme pero que amargo yo se lo mandé a mi hija de colación no gusta me dijo no no gusta colación Bernie no como era te lo comiste con cáscara pero como es ¿y cómo es? no la cáscara además de simular la fiebre para faltar al colegio sirve para algo más no, no sirve esta cáscara no Bernie es como un choclo crudo es como un choclo crudo Bernie ¿qué pasa? porque es increíble que esto tiene el mismo gusto de una papa frita entonces yo lo puedo cambiar en el fondo sacarle las papas fritas de snack a nuestros hijos y se lo cambiamos por esto ¿es saludable 100%? no ¿porque está frito? sí, porque está frito tiene sal si yo no lo recomiendo mucho este plátano entonces sirve solo para cocinarlo para cocinarlo para hacerlo frito preparaciones pero no para comerlo crudo tenemos un twitter con una pregunta que queremos compartir de Burento que dice ¿es verdad que la banana en exceso vuelve estética a una persona? buena pregunta siempre es un mito general muchas veces eliminan el plátano en personas que están con estreñimiento no necesariamente ya el plátano igual tiene fibra la porción perdón los 100 gramos tienen 3 gramos de fibra que igual es ¿es alto? que es alto sí entonces yo creo que depende de cada uno hay alimentos que hay gente que les producen estreñimiento y hay gente que no yo no lo eliminaría mito realidad esto lo leí una vez no sé cuan cierto será que si uno se come un plátano en la noche puede ocuparlo tanto como un energizante para despertar o para dormir mejor si uno se dispone a acostarse lo que pasa es que el plátano como yo les decía produce serotonina por estas sustancias que tenía y la serotonina actúa produciendo melatonina que es la hormona reguladora del sueño entonces si si podría si tiene sentido lo que tú me dices ¿qué pasa con las mezclas de plátano uno por lo general plátano con manjar plátano con miel la jul plátano con naranja incluso la julia me enseñó una que es plátano con milo la mejor mezcla y quiero invitarlos a ustedes queridos tuiteros al hashtag fiel hola chile con qué se comen el plátano no la mejor mezcla yo lo invito a hacerla no porque sin marca pesca usted este no qué feo ¿con qué se lo comen? con permelago el plátano y le echa una cuchara de milo y lo revuelve lo revuelve no se ve muy lindo pero de gusto es impresionante es exquisito bueno vamos a ver los tipos de palatos este sirve para cocinar absolutamente ¿cuál es la diferencia entre el plátano orgánico y el plátano normal? porque ahora es como que en el supermercado te dicen plátano orgánico mira este es el orgánico y este es el Cavendish el clásico ¿cuál es la diferencia? se ven iguales se ven iguales nutricionalmente no tiene ninguna diferencia exactamente lo mismo la diferencia es que el cultivo es sin preservantes la tierra es más fertilizada pero no más que eso pero cuando dice que orgánico es orgánico realmente porque uno dice de repente es para que te cueste más plata pero los veis hoy en día en Chile está obligado la certificación de los alimentos orgánicos y ahora uno creería los transgénicos no no es legal uno creería que por ser un plátano y tiene la cáscara gruesa protege la fruta de no ser orgánico digamos pero no es así no, no es así porque finalmente se usan muchos pesticidas para evitar que hayan microorganismos pero nutricionalmente son exactamente iguales y yo recomiendo y esto que yo lo encuentro demasiado tierno para mandar colación a los niños es como de colación los oritos están pasados o son así no, están pasados o sea, están maduros ya están maduros y esta es la porción perfecta ¿esto? porque esto es medio plátano permiso ¿es sabor? es el mismo sabor y propiedades también es lo mismo tiene la misma cantidad de calorías por porción o sea, si ponemos por ejemplo ese frío lo sacaron cuando hacías frío ya como que una de la pena este pero es verdad que esto crece en lo profundo del mate claro para colación para colación es súper bueno porque es la medida justa es la medida justa porque uno normalmente dice si le mando un plátano de ese porte a mi hija no se lo va a comer no, porque va a llegar negro y como se va a mandar la mitad y apósito que este plátano está ya un poquito más oxidándose ¿qué pasa? ¿hay maneras de recuperarlo? o sea, me refiero cuando ya se empieza a poner negro el plátano ¿hay alguna forma que yo pueda rescatar lo que quiera? o se puede comer igual no, que se lo coma igual no, ningún problema si al final el plátano maduro es más dulce tiene más azúcar como simple pero tampoco es que no vaya a producir algún daño o algo por el estilo porque lo que dice a mí también me habían dicho lo que le decía la Vicky que cuando el plátano ya está medio como negro negro, negro, negro medio como podrido era así amar al cuerpo comerse no, 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 no sé no tengo idea oye, y eso cuando se lo que le pasa algo bueno y eso plátano chiquitito uno lo encuentra en todas partes porque la verdad que yo primera vez que lo veo ¿y cuál es la diferencia del orito con el maqueño? no, ninguna diferencia son todos los plátanos son todos primos ya, ya son todos primos en calidad nutricional todos iguales mientras los comparemos como en la misma cantidad o sea, 100 gramos tienen... hay mucha gente que nos está preguntando por ese por el plátano morado es este, mira acá yo abrí uno es igual es igual exactamente ¿sabe igual? ¿sí? sí, igual ¿sabe igual? ¿y por qué por ahora? son distintas especies de plátanos nomás y lo mismo que el maqueño el lorito o sea, son todos distintos, distintos árboles ¿sabe a plátano? igual a los otros sí a ver la misma calidad nutricional ¿es como más gordito de la mía ese? es más, es como gordito sí es más chiquitito y gordito eso es que tiene ya como para picoteo el plátano frito ah, desnigratado ¿igual de dulces que un plátano como esto? no, en este caso por ejemplo el plátano deshidratado si ustedes se fijan el plátano deshidratado sí es bueno como colación quizás para mandarle a los niños porque no es frito no tiene aceite extra el problema es que cuando uno compra estos plátanos deshidratados y están brillantes es porque le agregaron azúcar entonces ¿cómo se hacen en la casa? ¿es fácil? no, no tengo idea ¿cómo tú quieras? tú te metes a YouTube y deshidratar un plátano pero en las tostadurías dicen plátano sin azúcar sin azúcar compre el que no esté brillante ¿cuánto sería la porción de esto? un cuarto de taza de 200 cc ¿cuánto es la porción de esto? un cuarto de taza un cuarto de taza y eso sería para un niño y para un adulto para un niño y para un adulto con una porción de fruta la gente en Twitter de verdad está preguntando muchísimo ¿por qué un plátano se asocia a la felicidad? ¿cuál es la razón? ¿podrías volver a explicarlo en detalle? volvemos a explicar por supuesto el plátano produce tiene un aminoácido que se llama triptofano y el triptofano actúa a nivel cerebral produciendo serotonina que es la hormona de la felicidad ahora esto en conjunto hay varios alimentos que tienen triptofano también como el huevo ¿el huevo? sí entonces es un conjunto de alimentos que ayudan por ejemplo a disminuir por ejemplo la depresión mejora el estado de ánimo regula el sueño y en ese sentido Bernice si yo como más busco la lista de esos alimentos que tengo entendido son los frutos secos el huevo los plátanos y consumo más este tipo de alimentos ¿voy a estar de mejor ánimo? que también va a variar dependiendo de cada uno si uno es sedentario fuma consume comida chatarra y agregamos frutos secos y agregamos huevo y plátano tampoco huevo plátano para uno plátano para todo una cosa que marcó al menos mi infancia la leche con plátano uuuh que rico porque antiguamente todos tomábamos leche con plátano es bien como que ya no se usa oye es bueno darle a nuestro hijo leche con plátano pero si ojalá leche descremada y sin agregarle azúcar porque el plátano como es ya es dulce no necesita azúcar extra y lo que si es que siempre es la porción y considerarlo como una porción de fruta excelente Eduardo acá el viejo quiere mira el viejo salió corriendo Mauro arrancó Juan Paz Juan Paz sigue soltero Juan Paz como y la polola que alegría mira como que solteros pero que tome es cría decía mi abuelo ya Macer tiene una polola estupenda vamos a tener un equipo feliz Christopher 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 ¿usted en su dieta está la banana? es que también depende le gusta mucho muy bien ¿por qué ponte tú ahí? hola hola te presento unos amigos el rorro la cosa la cosa y el cocer Onur ven Edu ven ven Edu mira la pan aquí está Onur este sí que ha comido plátano en su vida los innatos los innatos de audio el cristófano le da como caja mira tenemos un twitter para compartir mientras el hace bordo sigue compartiendo y dice lo siguiente Caro el pano queque de plátano es mi favorito oye el queque de plátano es inquisito es muy rico hoy la Cecilia hacía su macabra pero muy calórico es que es calórico finalmente por los ingredientes que tiene el queque que se puede hacer con aceite mantequilla azúcar pero el plátano es una fruta de buena calidad tiene fibra tiene vitaminas minerales pero si el plátano cuando se hace se cocina el plátano al pasarlo por una temperatura alta pierde sus propiedades nutricionales vitaminas y minerales o sea el budín de plátano por ejemplo hay como una especie de budín de plátano eso no sería tan recomendable no pierde el carbohidrato porque los carbohidratos no se pierden con la cocción entonces igual le aporta calorías pero no aporta ningún beneficio extra de vitamina tú nos decías que era muy bueno para cuando uno va a hacer deporte por los músculos para los calambres si una chiquilla va a salir a trotar hoy día por ejemplo se tiene que comer un plátano ¿cuánto rato antes? puede ser una hora antes lo que pasa también es que el plátano también es muy bueno para los deportistas porque como tiene azúcar el azúcar se transforma en glucógeno en el músculo este es el azúcar de depósito entonces cuando uno hace ejercicio lo primero que se gasta es este azúcar pero es la que me va a dar la energía la intensidad y la resistencia para hacer el ejercicio pero si me dan calambre y con la manera de evitar los calambres es como el potasio ¿qué te hace el potasio? eso te hace el calambre que actúa a nivel muscular por eso es lo que previene los calambres pero ahora ¿cuál es el tema? que la gente dice no, que yo sufro de calambre voy a comer tres plátanos al día no la naranja también tiene potasio entonces hay que empezar a jugar y buscar otros alimentos la papa también tiene potasio tendría alguna contraindicación mezclarlo con otra fruta por ejemplo yo me acuerdo cuando mis guaguas eran guaguas y ahí hay que empezar el postre con naranja no, yo lo combinaba con una manzana rallada con plátano molido y se lo mezclaba todo y quedaba una maravilla todo lo que se puede hacer en ese caso por ejemplo es como la idea es que uno se coma una porción de fruta media manzana y un cuarto de plátano entonces ahí tenemos una porción de fruta y ahí no hay ningún problema lo que es que se combina el plátano deberá ser lo más pronto de la tercera chiquitito porque es la única fruta del día en realidad claro 11 con 31 estamos a qué sé yo nada se nos viene a pasos agigantados en el 18 el problema es que la carne va a empezar a subir y hay una alternativa que se ha transformado en un boom porque es más barata y porque además es súper nutritiva estoy hablando de la carne de equino ¿cuál es el detalle? ponga noción a la siguiente nota me gusta si te encanta la carne pero la dieta te impide comerla te cuento que existe una con menos calorías más sana y más barata se trata de la carne de equino específicamente la carne de potrón para saber más de ella fue necesario visitar la carnicería de equino Don Raúl Don Jaime trabaja allí y él tiene el corte Don Jaime con más de 34 años como carnicero se ha especializado en este producto y porque es mejor la carne de potrón que la carne de vacuno por su baja cantidad de colesterol y menor valor calórico es ideal para la dieta y quienes sufren de hipertensión esta carne no te hace engordar porque inclusive la carne que las personas que son diabéticas le recomiendan de esta carne por lo sano este filetito por ejemplo tiene entre 100 y 120 calorías mucho menos que las 150 calorías o más de la carne de vacuno que además es rica en grasas boom de la carne de equino de Don Raúl sí el mismo del logo de su carnicería por más de 50 años nos explicó detalladamente pero si crees que esto es todo aún falta hablar de su precio porque si enfrentamos la carne de vacuno con la de potrón veremos que su diferencia es bastante por ejemplo el filete de equino vale 7 mil pesos y la de vacuno 9 mil 900 pesos es decir casi 2 mil pesos más el lomo vetado de equino 5 mil 840 pesos versus a los 8 mil 990 pesos del vacuno lomo liso de potrón 5 mil 840 pesos y el vacuno avaluado en 7 mil 990 pesos asiento de equino 5 mil 490 pesos y la carne de vaca 6 mil 990 pesos la posta paleta en cambio que sería la más barata entre ambas por de a los 5 mil a 5 mil 200 pesos carne de equino que cuenta con las 3 B al ser buena bonita y barata lamentablemente ha sido foco de inescrupuloso son cuatreros claro porque ellos inclusive hay animales que de repente son para carrera y otros animales que los llevan para venderlo en algunas canicerías los temidos cuatreros han generado han generado pérdidas por más de 4 mil 500 millones de pesos en el sector agrícola y ganadero del país durante los dos últimos años se han generado 926 detenciones por robo de potrones en los campos de Chile y nadie se salva porque hasta nuestra selección chilena de polo bicampeona mundial de esta disciplina fue víctima de abigiato o robo de ganado perdiendo 4 de sus ejemplares de competencia lejos de esta actividad ilegal y bajo todo orden en la carnicería de equino don Raúl podrás encontrar esta carne de color rosada pálida mucho menos grasas menos calórica y más nutritiva por sus altos compuestos de hierro y otros minerales ideal para personas con la presión alta y la típica dieta y que como dicen además es adictiva la gente te consume más es sabrosa por eso es como adicto uno no para de comer nunca se pone adicto esta carne pongan atención señores y señores para que ustedes tengan una idea vengase para acá mi culi comparación de precios el pilete de equino que ojo es potrón no es que sean los caballos del club hípico no es que sean los caballos de las victorias no es potrón el potrón es un caballo especialmente hecho para consumo humano y está completamente regulado está certificado hay carnicería donde se vende solamente equino y eso está completamente certificado porque es que es para consumo humano el pilete de potrón 7 lucas el de vacuno 9.900 pesos y eso en oferta porque está más caro todavía no con un supermercado miren el lomo vetado el lomo vetado de equino cuesta 5.840 pesos y el de vacuno 8.990 pesos lomo liso muy similar estos son los precios de la carnicería Don Raúl que está en quinta normal de exclusivo equino lomo liso 5.840 el equino 7.990 el vacuno el asiento muy utilizado 5.490 el kilo de equino 6.990 el vacuno y la posta paleta 5.080 pesos el equino y 5.290 pesos el vacuno o sea se puede ahorrar y en términos de sabor hay mucha gente que dice oye yo prefiero el de equino que sobre el vacuno y mucha gente no puede distinguir cuál es de equino exacto mira para que ustedes tengan claridad en la casa de cuáles son las diferencias vean lo que hay aquí aquí tengo equino en esta mano mira eso es equino y esto es vacuno y se nota un biciclete porque mira es más fibroso el caballo exactamente de partida tiene un tono un poquito más oscuro y se nota que la carne es mucho más fibrosa es más muscular el caballo te da la sensación que el animal es mucho más musculoso y menos grasiento si ponemos el vacuno aquí al lado mira la comparación el color al menos se nota clarísimo pero eso puede quedar más duro vamos a ver vamos a verlo vamos a tirar los dos al sartén ya echamos la pelea ya pero espera no 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 le vamos a echar le vamos a echar le vamos a echar ajito mira la preparación alguien de aquí ha probado la carne yo lo he probado como el charqui el charqui es buenísimo me encanta espérame dame un segundo este es de vacuno este es de equino ya la Julia preparó el sartén le tiene un ajito ahí está el de vacuno vamos a probar el equino y ahí está el de equino mira vieron como el de equino se contrajo como que se retó un poquito la Julia me lo va a salar perfecto y vamos a ver un poquito de orégano como funciona esto tírenle un poquito de orégano en el fondo vamos a hacer la misma preparación en vacuno y en equino una súper buena alternativa para este 18 cuando el bolsillo está más estrecho impresionante mira ahora es bueno es bueno que la gente sepa sepa qué es lo que está consumiendo muchas veces uno va a una fonda y tiene miedo de que le pasen gato por liebre que sea cualquier otra cosa oye y en algunos restaurantes también en restaurantes también pasa harto porque la verdad es que igual a ver levanta el cabellito mira la mayoría de la gente no sabemos distinguirlo tiene exactamente el mismo tono igual el olor el olor igual me he resfriado no igual y mira el vacuno perfecto aquí ya hay una diferencia importante entonces cuando tú compres o cuando llegues para tu casa lo importante está en el tono se reduce un poco el de equino es un poquito más oscuro un poquito más morado si tú quieres y que el de vacuno ya los sartén son iguales por ejemplo hay algunos cortes que para hacerlo al horno queda súper rico tú en un sartén le echas aceite le echas cebollita un ajito un ají cuando ya está listo pones el fuego fuerte tiras la carne y la sellas por todos lados y con todo el ajito y con todo eso lo echáis en una fuente un caldito de esos que se disuelven lo disolvíes en una taza de agua y le vais echando y lo vais dando vuelta cada 10-12 minutos lo ponía al horno queda con unas papitas duradas y con unas papitas duradas y con unas papitas duradas y aquí se ve a primera vista es que quizás cunde menos porque como al no tener bolsas de grasa se reduce con las ropas que uno le mete a la heladora y queda como una tajamera y queda picada mira los distintos platos que se pueden preparar con la carne de equino son los siguientes pongan atención aquí hay muchas alternativas con postapaleta postapaleta punta ganso sobre costilla tapatecho mira el color que tiene la tapa de barriga el filete que es un clásico lomo liso lomo vetado son los mismos cortes que tiene el vacuno exactamente exactamente los mismos cortes en la trajita no la vi yo creo que de ser mucho más chica si ya te teña en el vacuno de ser mucho más chiquita en el potrón si me hay en la olla que hace que hace mira ojo con ahí estamos dando en la julia el punto de cocción del equino del potrón mira ahí ahí se va ahí se ve va bastante bien se demoran más o menos lo mismo en hacerse yo te diría que se demoran más o menos lo mismo me da la sensación de que el equino va un poco más rápido ya al tener menos grasa al tener menos grasa claro es una carne más fibrosa pero a la vez se cocina más rápido es bien particular ese fenómeno pero el más fibroso debe ser más dura pero puede ser más sabrosa claro es una por otra puede que sea más seca por eso es que es más factible hacerlo charque yo creo que no es más seca de verdad yo creo que la resequedad de la carne tiene que ver con la edad del animal o sea si un potrón joven si un potrón tipo tipo B haciendo el comparativo se me hace agua la boca mira el olor la colita desesperada como siempre yo soy la catadora oficial de este matinal tú sabes que yo una vez en San Pedro de Apacama probé una empanada gigante no sabía que carne era y era carne de llamo ah exquisita blandita sabrosa oye maestro ahora que vamos a probar vamos a hacer el comparativo quizás muchos de nosotros va a descubrir recién uy ahora en vivo y en directo cuántas veces habíamos probado carne de quino pensando que era de vacuno ahora vamos a ver cuál es el verdadero sabor mira ahora este salió corriendo este callo pero esto estaba medio vivo mira ay póngale vamos a ver si se parecen o no oye este se llama agua lo va a probar pero a la vuelta de esta brevísima pausa comercial cómo es el gusto cómo sabe todo a la vuelta vamos y volvemos estamos de regreso 1147 estamos haciendo carne de equino así de simple una alternativa buena barata y ahora la vamos a probar quién le va a hacer los honores me dejaste con el ceñor en la boca y no me la quisiste dar yo a eso no se lo haría nunca más yo también me inscribo a ver veredicto espérate espérate carne de equino quiere que me digas cómo es es distinta no diga que no te escucho qué le pareció dígame la verdad no de verdad te lo digo muy en serio no si tú me das carne de equino me decís que va uno no noto la diferencia la renata y yo la podemos distinguir porque hay una gran diferencia no la distingo no no es exactamente igual es que tiene un gustito un poquito más a posta a posta que la carne de vacuno pero es que yo la veo igual esta es es más desabrido el cabellito Mauro que corte es este de carne es filete que es lo que es bistec a posta tiene el gustito a posta es posta negra es posta negra esto es igual ya mira vamos a hacer un ejercicio porque así todos dicen mira acá tenemos vacuno acá tenemos carne de equino vamos a hacer una competencia se distingue tú dices que viste el ojo sí obvio vayas a apagar tapa el ojo apaguen la luz que salga para la prensa eso vamos a apagar la luz el nuit challenge tenemos van a abrir la mochila vacuno vacuno equino vacuno vacuno equino mira ahí hay uno bien llegó el momento a ver abre la boca eso ya ¿qué acabas de comer? vaca a ver vamos a ver espérate 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 salva y esto esto va a distraer vaca abre caballo ya ya estoy muy bien muy bien le acertó a todas las dos primeras eran vacas y las dos segundas eran equinas ¿por qué? ¿por qué es la diferencia? fíjate que en textura yo diría son muy parecidas pero el equino fíjate que al mascarlo no arroja esos sabores de grasita que el otro y por lo tanto es un poco más de sabrío es como aguado es como tú eres un paladar experto en carne no así Connie que se ha comido todo el mismo es que todo le sirve estamos al gato cuidando la canicería oye en esto que debe ser posta negra me gustó más la de equino me gustó más la de equino que la de vacuna pero mira la diferencia de precios para que ustedes se hagan una idea es más o menos esta esta carne es de equino y esto según Christopher que fue a comprarla ayer a la canicería establecida certificada precisamente de potrón costó 10 mil pesos y esto que está acá costó 5 mil pesos pero se lo voy a mostrar después de decirle los precios atención el filete de equino cuesta 7 lucas el kilo el de vacuno 9 mil 990 pesos el lomo vetado 5 mil 840 pesos el de equino y el de vacuno 8 mil 990 pesos el lomo liso cuesta lo mismo en el de equino y en el de vacuno baja mil pesos 7 mil 990 el asiento de 5 mil 490 el de equino sube a 6 mil 990 casi 7 mil pesos el kilo de asiento y en la posta paleta de 5 mil 80 el corte de equino cuesta 5 mil 290 su símil de vacuno ahora a mí me gustaría dejar súper claro que esta carne que tenemos acá que es de equino es de potrón es un caballo especial para el consumo humano no es de los caballos que los cuatreros se roban y finalmente los faenan y los venden en cualquier lado esta es una carnicería certificada de un caballo especial para consumo humano no cualquier caballo como lo hemos visto porque en esta fecha lamentablemente se están robando cada vez más caballos e incluso no distinguen entre caballos poleros o finos que son potros que tienen para la reproducción o incluso lo que le pasó a Esperanza Silva con estos caballos que son precisamente para hipoterapia lamentablemente en esta época empiezan los cuatreros a aparecer en distintas partes de nuestro país y roban sin distinguir qué tipo de caballo lo faenan y lo venden en el mercado clandestino el que tenemos acá es una carnicería que está establecida hace muchísimos años que es carne certificada que usted la puede encontrar en la granja y que certifican que es de potrón que es un caballo específico para el consumo humano y no de los caballos que lamentablemente los cuatreros están robando sin distinguir nada lo dejaste clarísimo pero es que además antes de ese tema justo en este periodo comienza el robo de caballos y roban caballos que son los de polo que no tienen nada que ver roban caballos que son para la producción como le pasó una vez a un familiar tuyo hay gente que lo tiene para el trabajo muchos campesinos hay gente que incluso ha tenido que vender sus animales porque se los están robando ya miren chiquillos la con iba a compartir no te puedo llegar a creer milagros ya pero milagros yo estoy comiendo la de quino a mi me gustó más la de quino y comenten oiga hágale así cuando coma apúrate la que está más cruda es la de quino ya la renata vamos a hacer la prueba con la renata comieron todo la carrelín porque Juan está acostumbrado a comer carne cruda la carrito nuevo la lleva ya la carrito nuevo la lleva dos de pedacitos más chicos porque es que mi dieta está mal soco confía confío todo detrás abre la gustita se pegó bien la parte de arriba y la de abajo perfecto todo el rato tenete un tenedor ya ya no oye pero no me hagan primerísimo primer plato se me deben los bigotes bienvenida al programa se puede asustar el equino hace cuánto tiempo que no comes este tipo yo hace mucho rato que no como carne así que agarre bueno ay que leve la carne la carne espérate vamos a ver la renata ay eres tú un pedacito chico por favor espérate Juli esta vamos a hacer una cosa más más porque a salparte como le hemos tan grande al contrario lo que pasa es que tranquilo papito no se enoje mira no corra papito no corra hay en todas partes abre no otra oportunidad con razón a mi hijo les cuesta comer la comida en la boca a ver que vendría a hacer eso renata vacuno 100% ya trago agüita un platanito vamos renata pégame no está perfecto no te voy a mandar un Laurita no está buenísimo a ver otra vez no este es vacuno ay este es vacuno 100% se puede sacar este el otro era equino a menos que sean los dos vacunos pero este segundo era vacuno espérate un poquito no la última chiquitito el misterio una puntita como un sulfate tibio tibio caliente o frio caliente caliente así que confíen sus paladares incisos a ver mi padawan que viene ese que vendría a ser eso renata degústalo eso degústalo degústalo ese último era equino ese último ¿ese era equino? sí a ver sáqueselo ¿cómo estuve? ¿qué le diste Juli? primero te dimos vacuno 100% segundo te dimos equino pero una parte más cocidita no las que estaban más crudas y ahí dijiste y tercero no y ahí dijiste este se fue vacuno y era equino y el tercero sí efectivamente también era equino equino oye es que estaba ese segundo exquisito o sea invítame un asado a tu casa con ese equino a ver rana cuéntame la experiencia una vez que probaste el vacuno yo creo que tiene que ver lo confundiste tiene que ver con el corte porque el primer corte que tú me diste yo sentí estaba rico pero sentí que era como un bistec con el que uno acompaña un plato de comida en la casa no para un asado y en cambio este para mí era comerme un pedazo de carne un asado en tu casa y eso era vacuno esa de equino oye una pregunta ¿cómo Renata sabe cómo sabe el asado en tu casa salgamos de bueno ¿cómo crees que definimos la llegada de Renata a este programa? oye no 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 te fuiste tu pieza te fuiste la pieza me voy a la pieza me voy a la pieza de nuevo ah hipotéticamente hablando digo tenemos Twitter que queremos compartir Twitter que dicen lo siguiente Tefa Medina acá en Concepción hay un local super famoso el Manhattan venden sándwiches de equino son un manjar un manjar un manjar Tefa Medina Tefa Medina Tefa Medina oye por suerte al pate no le había gustado el equino te juro en un segundo todo el equino adentro ahora la diferencia de precio mira esto es lo que nos dijo Christopher esto de aquí que es vacuno costó 10 mil pesos y esto de acá que es equino costó 5 mil pesos o sea que tenía una cantidad de carne importante importante pero ojo que con estas carnes vamos a hacer una asada en tu casa el viernes el próximo viernes el próximo viernes hay asada en mi casa todo el equipo invitado Juan el viejo Juan Pá el mexicano acá no se paga el piso ¿cierto? no se paga el piso no se usa ya la reinata era 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 la paga de piso era la sorpresa que te teníamos ay que rico bienvenida ya ¿qué está diciendo la gente por Twitter? ah pero animalista oye de verdad hay de todo y está bien y es respetable nosotros estamos mostrando una versión y por eso les aclaramos constantemente que esta carne puntualmente es de una carnicería establecida de potrón que es un caballo criado para o sea el potrón no tiene nada que ver con el caballo que uno ve en el campo que anda el guasón de arriba ni con el caballo que corre en el hipódromo nada que ver el potrón es un caballo certificado para el consumo humano y eso es lo que estamos haciendo ¿cómo es físicamente alguno de ustedes lo ha visto? yo lo conozco así nomás yo lo conozco así nomás mira lo vamos a buscar lo vamos a buscar efectivamente yo lo conozco es que es cierto que le da nervio a mi por ejemplo con el conejo me da mucho nervio claro porque tú tenías un yo tengo un conejo y un conejo mascota lo mismo con la gallina yo no comí pollo durante muchos años porque a mi mascota le hicieron cazuela es que tu mamá te hizo ahí y el caballo me cuesta mucho porque veo la tiburcia veo mis caballos tuviste caballo claro entonces cuando tú tienes como es súper complejo el polo está salvado entonces nunca se lo va a comer mira es más cortito es como más chatito que el la fotoncito tiene la guatita ahí más es más gordito ¿por qué la tiburcia ni lo mira con cara de hambre? si pobre caballo está ahí no no pero a primera vista como que cuesta distinguirlo pero mira es de patita más corta es de patita más corta por lo que alcance a ver es más gordito es más panzón es como yo como un baloncito de carne eso es lo que estás diciendo que tú estás para el último humano certificado certificado oye pero pero queda un gusto en el paladar distinto con la carne es cierto es más guayito una cosa media hace falta el copito tiene como un aftertaste sí sí falta su barisnake para cambiar el gusto yo creo que con vino es más rico la comida ¿comate? ¿quieres quedarte con gusto con una copita y no cambiaría el gusto no, sí, dame un tomatito un ensalado con una buena ensalada una alternativa estamos conociendo por supuesto se nos acabó el programa muchísimas gracias por su sintonía somos Hola Chile con esto nos vamos a parrillar a hacer un salado chao, chao, gracias con la música y no, no ya spinan y do con una banda la banda ¡Gracias!